bien para colocar la nueva contraseña al foco lo único que tengo que hacer es encender este foco en tres ocasiones ahí está una dos tres y en la cuarta va a empezar a parpadear esto lo estoy haciendo desde el interruptor del foco ya empezó a parpadear sale ya me estoy poniendo nervioso entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ingresar a la aplicación en donde tengo este vinculados mis focos pueden ver que tengo varios voy a seleccionar uno porque pues esto cambiar la contraseña cuando cuando ingresa el foco pues naturalmente me saldrá un mensaje que falla la conexión sale este mensajito pues bueno lo que es es lo que quiero precisamente corregir que ya no falle la conexión vamos atrás nuevamente como ahorita el foco está parpadeando en automático la aplicación lo va a detectar porque nuestra aplicación pues ya se encuentra conectada a nuestro wifi entonces como el foquito ahorita está parpadeando el foquito se va a detectar en automático entonces lo único que tengo que hacer es darle en el botón de agregar cuando le doy en el botón de agregar puedo ver que me va a detectar precisamente mi nueva conexión wifi voy a colocar la contraseña y le voy a dar guardar va a empezar a generar una pequeña carga ahí como se puede ver se puede observar del foco una vez que se complete ese pequeño círculo el foco habrá quedado vinculado nuevamente a la red y podré manipularlo nuevamente desde mi aplicación entonces como ya quedó listo aquí el poquito como pueden ver si me voy aquí atrás nuevamente selecciona mi foco y ya tengo control sobre él ya puedo encenderlo apagarlo creo que es muy obvio que si ahorita lo noto porque mi pantalla se enciende se apaga bueno ilumina más ilumina menos en cuanto a la intensidad de la luz sale pero ya desde aquí desde la aplicación estoy controlando los foquitos ya lo pueden encender ya lo puedo apagar sin problema sale esa es la manera en la que pueden en este caso resetear un foco para que vuelva a tener este en este caso la conexión wifi en el dado caso de que hayan cambiado su conexión a internet y ahora sea otra contraseña qué buen servicio